Las 5 mejores paradas de la jornada empiezan por Tim Howard, el guardameta del Everton a punto estuvo de recibir un gol del búlgaro Dimitr Berbatov, pero sacó una mano milagrosa para despejar a Körner. Número 4, nos vamos hasta la otra portería en Kraven Cottage, en concreto a la de Mark Schwarzscher. Atención a esta volea del belga Marouane Fellaini de marcar hubiese sido un hat-trick, pero Schwarzscher leyó muy bien el remate. Del internacional belga, y consiguió parar esa preciosa volea. Número 3, Vito Manone del Arsenal. Está demostrando un buen nivel en sustitución del titular Seunsne. Aquí detenía este zurdazo con muchísima potencia de Wayne Rooney. Número 2, Alex McCarthy, guardameta del Reading. Guajó un gran partido ante el Queen's Park Rangers. Aquí detenía con el pie este disparo con mucha intención del marroquí Adel Tarapt. Y en el número 1, mismo protagonista, Alex McCarthy. Esta vez, iba a negar el gol al exmadridista Esteban Granero. Vaya parada de McCarthy, volando hasta la escuadra, para tocarlo justo con la yema de los dedos. Y dejar al pirata con la miel en los labios. Alex McCarthy firma la mejor parada de la jornada. ¡Gracias!